Entramos con el hashtag oficial a las horas finales del mes de enero Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las F1 News La sección del canal únicamente dedicada a informarte a ti Con noticias oficiales y remotitos sumamente calentitos Eso sí, muchas gracias por todo el apoyo que me están dando Y vamos a ver esos 10.000 subs Tengo que agradecerles a cada uno de ustedes Y cuando lo consiga, va a cambiar todo Eso sí, no te olvides de dejar like si es que te gustó este vídeo Y en los comentarios sigue el debate, el análisis y la información Y sin más dilación, comencemos con el vídeo Es poco probable que Max Verstappen tenga pensamientos futuros en unirse a Mercedes Debido a que se abre una verdadera grieta entre el piloto y el equipo Luego de los eventos del Gran Premio de Gran Bretaña la temporada pasada Ese es el veredicto del asesor del equipo Red Bull, Gemu Marco Quien siente que los Verstappen, incluido el padre Josh Quedaron consternados por el comportamiento de Mercedes en Silverstone Verstappen ha sido cortejado por el director del equipo Mercedes, Toto Wolff Antes de que el joven de 24 años optara por unirse a las fuerzas con Red Bull Desde entonces, la pareja siempre mantuvo una relación saludable Y sin embargo, en el Gran Premio de Gran Bretaña, el julio pasado Alteró la perspectiva cuando Verstappen no se anduvo con rodeos Al condenar a Mercedes por mostrar una falta de respeto Al celebrar una victoria de Lewis Hamilton Mientras estaba en el hospital Después de que el británico enviara al piloto holandés Contra una barrera a 150 kilómetros por hora Después de su colisión en la primera vuelta Con Verstappen a punto de comenzar nuevas conversaciones contractuales A pesar de que su contrato actual se extiende hasta finales de 2023 Marco no ve a su piloto con ganas de unirse a Mercedes Incluso si se presentara la oportunidad Le suscribió a Marco que la posibilidad de que Hamilton renuncie Podría afectar a las negociaciones Y hablando con la entrevista austriaca Autoreview Respondió No creo que Max se haya ido para entonces Creo que los eventos en Silverstone dejaron Fue una verdadera grieta Especialmente para Josh Creo que eso es lo que hace menos inclinado a cambiar de bando Después de su triunfo por el título Max Verstappen comentó que les gustaría permanecer en Red Bull Durante los próximos 10 o 15 años Si bien Verstappen tiene una moneda de cambio En las discusiones con Red Bull La victoria del equipo no puede subestimarse Según Marco Al comparar este último éxito Con los cuatro seguidos de 2010 y 2013 Con Sebastian Vettel al volante Marco dijo Teníamos un auto superior en ese entonces Ese éxito fue muy importante para nosotros Es por eso que hemos estado trabajando para lograrlo Le dije a los ingleses, al equipo de Milton Kings Que necesitábamos un auto ganador Si queríamos mantener a Verstappen a largo plazo Y se tomó la decisión a mediados de 2020 De invertir en este auto Romper ese dominio de Mercedes Que se dio principalmente al motor Honda Después de 7 años ha tenido un impacto En toda la Fórmula 1 Y la audiencia y el interés han crecido rápidamente Definitivamente es la victoria más importante Que hemos tenido en la historia de Red Bull Racing Y es lo que han dicho respecto a Max Verstappen Para cerrar Mercedes y Red Bull Racing se empujaron al límite En la temporada de 2021 Y regularmente surge la pregunta De si esa intensa batalla Ha tenido alguna consecuencia Para el desarrollo del automóvil de 2022 Kirsten Horner no ofrece garantías Pero el jefe del equipo Red Bull Confía en que el RB18 puede volver a ganar Horner indicó en una etapa anterior Que no se puede descartar por completo Que Ferrari esté en la parrilla Con el mejor auto en la primera carrera Porque se enfocaron en el nuevo auto Desde el año pasado Horner agregó entre risas O tal vez es que a Haas se le ocurrirá de repente Un cohete El británico de 48 años Se da cuenta de que sus empleados Han tenido un año difícil Horner dice que no solo tuvieron que lidiar Con el desarrollo de dos autos Sino también con todas las restricciones Que trajo consigo el COVID-19 Sin embargo se sabe muy bien Que Red Bull tiene un equipo fenomenal Y es por eso que confía en el nuevo coche Aunque no puede darnos ninguna garantía De que Bestapen pueda luchar por su segundo título mundial De inmediato Se desconoce que sucede entre los otros equipos En términos de desarrollo Y en cualquier caso Será importante estar ahí desde el primer momento Y en las temporadas anteriores a 2021 Red Bull siempre llegaba tarde Y estaba demasiado por detrás de Mercedes Para ser un rezador serio en el campeonato mundial Sin duda el equipo de carreras de Austria Querrá evitar ese escenario en 2022 Y especialmente porque se están introduciendo Las nuevas regulaciones Hampton volverá el doble de fuerte Él es así Todos los equipos están empezando de nuevo desde cero Y perder la marca significativa Que los meses de trabajo han sido en vano Arreglar eso durante la temporada en curso Es casi imposible En las pruebas de invierno en Barcelona Entre el 23 y el 25 de febrero Y Bahrain entre el 10 y el 12 de marzo Veremos los autos por primera vez Y podemos esperar una primera indicación Y es lo que ha dicho Christian Horner Para cerrar Mientras el resto de equipos punteros Mercedes, McLaren, Ferrari Ya han revelado las fechas de presentación De sus nuevos monoplazas Para la temporada 2022 De Fórmula 1 Del coche de Red Bull Solo sabemos que se va a llamar RB18 El equipo de este aconsejó el título Está literalmente la última carrera Del pasado curso Y pese al discurso Quedó en evidencia Que se le propusieron Suficientes recursos Como para trabajar En dos programas paralelo Y hay quien señala Que hay cierto retraso En el Fórmula 1 de este año Como razón de que no haya Una fecha de presentación Esta información Cobraría sentido Con la información que tengo Donde apuntan A que Red Bull No ha pasado Las pruebas de choque Obligatorias De la FIA Sobre la parte delantera De su nuevo coche Un pequeño revés Para el equipo de Adrian Newey Aunque ni mucho menos un drama De hecho Los de Milton Kings Han filtrado Que el Red Bull RB18 Al menos en el simulador Ya ha alcanzado El rendimiento Del RB16B Campeón del mundo Con Max Verstappen El nuevo reglamento técnico De la Fórmula 1 2022 Obliga a una revisión Casi completa De los coches Respecto a la temporada anterior El objetivo es A la vez Dar un nuevo aspecto Futurista A los monoplazas Y simplificar Las estructuras Aerodinámicas Y generar Parte del agarre A través del efecto suelo Para favorecer El espectáculo Y permitir Que los pilotos Seguirse de más de cerca Y sin perder Rendimiento Aunque Las reglas técnicas Conllevan muchas limitaciones En cierto modo Los equipos Se han plantado Ante una hoja De papel blanco Y en Red Bull Son famosos Por encontrar Lo que otros Ni se imaginan Hasta que lleguen Los test de pretemporada A finales de febrero Los equipos Siguen afinando Sus proyectos Y tras la fabricación Llega la fase De someterse A las pruebes de choque Los crash tests Impuestas por la FIA Para su homologación Y uso en la pista La pieza Que no habría pasado Ese test Sería el morro Del RB18 En la estructura deformable Que es la primera En entrar en contacto Con un objeto Obstáculo En caso de colisión frontal Y es que no había cumplido Los criterios Marcados Y las pruebas Se llevarán a cabo En Cranfield Impact Santa En Gran Bretaña Centro especializado En la materia Y homologado por la FIA El equipo liderado Por Adrian Newey Es experto En buscar soluciones Extremas Y al límite Del reglamento Pero este problema Solo requeriría Un simple esfuerzo De la pieza Y no su rediseño Completo Por lo que El equipo De las bebidas energéticas No se han encendido Ni mucho menos Las alarmas De hecho No es la primera temporada En la que Red Bull Falla en la primera prueba De impacto frontal El RB18 De Red Bull No es de los que Más intriga genera Ya que con él Defenderá El título De Max Verstappen Y técnicamente Siempre se espera El máximo De sus coches Los rumores Apuntan a que El equipo Habría decidido Decantarse Por un monoplaza Con una máxima distancia Entre ejes De 3.6 metros Al estilo Mercedes Ya que el reglamento De 2022 Invitaría a alargar La parte trasera Para maximizar El máximo De los puntones Debajo de los cuales Se debe generar El efecto El efecto Suelo Y llevar Una parte Delantera Más bien Corta Y es lo que Ha pasado En el equipo Red Bull Para cerrar El asesor De Red Bull Germán Marco Ha revelado Que el equipo Ya está cerca Del límite De lo que Se pueden Permitir Y pagar Al campeón De Formula 1 Max Verstappen Antes de las Conversaciones De un nuevo Contrato Después de lograr Su primer título Mundial En Abu Dhabi En diciembre Verstappen Declaró Su deseo De permanecer En The Bull Durante los próximos 10 o 15 años Unos días después En la gala De los premios En París El director De equipo Christian Horner Manifestó Su intención De quedarse Con el holandés De 24 años A largo plazo En ese momento Horner dijo Espero competir Con Max Durante muchos años Y creo que Los mejores años Aún están por venir Se había anticipado Que las discusiones Sobre un nuevo Contrato Ya habían comenzado A pesar de que Verstappen Ya tiene un acuerdo Muy lucrativo Hasta finales De 2023 Aunque Ya ha habido Retrasos Y hablando Con la revista Austriaca Autoreview Marco confirmó Tendremos conversaciones Con Max En las próximas semanas Su manager Raymond Vermeulen Fue difícil De contactar Porque su hijo Estaba en la carrera De 24 horas En Dubai A mediados Del mes de enero Junto con Josh Verstappen Se entiende Que Verstappen Actualmente Gana alrededor De 25 millones De dólares O 18,7 millones De libras Esterlinas Al año Más un bono Por ganar Una carrera De un millón De dólares 7500 libras Esterlinas Por ganar De título Hubo una bonificación Adicional De cerca De 10 millones De dólares O 7,5 millones De libras Esterlinas Dado que Se sabe Que Lewis Hampton Gana entre 30 a 40 millones De dólares Por temporada Con Mercedes Es posible Que Verstappen Deba aceptar Ser el segundo Mejor piloto Pagado de la parrilla En términos De salario Marco reveló Con Verstappen Ya estamos cerca De ese límite Habrá un final En algún momento Y es lo que Ha dicho Germán Marco Para cerrar La unidad De potencia De Honda Que usarán Repuglia AlphaTauri Este año Está casi lista Asegura Yasuaki Asaki Jefe del Apartado De investigación Y de desarrollo De Honda En Sakura Asaki asegura Que la unidad Está prácticamente Lista Y preparada Para la homologación Previa A la congelación De motores Que hará Que el motor No se pueda Desarrollar Hasta 2025 Aunque Honda Anunció Que dejaría La Formula 1 A finales Del año pasado Ahora han cambiado De opinión Y seguirán Subministrando Motores A Red Bull Hasta 2025 Siempre hay detalles Y problemas Que resolver Pero el concepto La parte básica Tuvo que hacerse El año pasado Para estar Lista Para la temporada Ha compartido Asaki En la edición Japonesa Del portal web Estadounidense Motorsport.com Según publica Racing News 2065 El mayor cambio En los motores Con respecto A 2021 Es la introducción Del combustible E10 Que pasará a tener Un 10% De etanol Conseguir la misma potencia Que el año pasado Ha sido un gran reto Según Asaki Lo más importante En lo que hay que trabajar Es en el combustible E10 Creo que todo Depende De eso El marco Del motor Se ha renovado Así que hemos hecho Cambios Para sacar El mejor rendimiento Del combustible E10 Ha añadido Cuando usas El combustible E10 La potencia Del motor Se reduce Y la cantidad De electricidad Que se genera También se reduce Hemos estado Hemos estado Probando El equilibrio Entre las dos Ha indicado Eso sí Asaki mantiene El silencio Sobre como Les ha afectado En potencia El nuevo combustible Con dardo Incluido Hacia sus rivales Es un secreto Otras campañas Parece que dicen Que será sobre Lo mismo Que el año pasado Pero creo que El hecho de que Estén haciendo Ese anuncio Significa De que están sufriendo Para llegar a producir El mismo nivel de potencia Que el año pasado Y es lo que ha dicho Asaki Para cerrar Sergio Pérez Ha revelado Que la falta De oportunidades Para descansar En los laureles En la Fórmula 1 Es lo que más le gusta De este deporte El piloto de Red Bull Pasó 7 temporadas Exitosas En el equipo Ahora conocido Como Aston Martin Ayudando al equipo Con sede En Silverstone A superar su paso En el medio del campo De la Fórmula 1 A pesar de haber sido Relegado por Sebastian Vettel Para 2021 Red Bull Le dio un salvavidas Con Pérez Elogrando La segunda victoria De su carrera En Bakú Y terminado En el cuarto puesto En la clasificación De pilotos Cuando se le preguntó En el podcast De Ese De Doug Howard Si le gustaba el cambio El mexicano Respondió Disfruto del hecho De que siempre Tienes que dar El 100% Cuando estás en el deporte A este nivel Nunca puedes descansar Sin importar La situación En la que te encuentres Digamos que tienes Un contrato A largo plazo Si no tienes Una unidad O has ganado Muchas carreras O eres campeón Del mundo Siempre tienes que rendir Y siempre tienes que ir A por el máximo Cada uno Fin de semana Tras fin de semana Es lo que más amo En el nivel Que estamos compitiendo Es genial Porque estás compitiendo Contra los mejores pilotos Del mundo Y los mejores equipos Del mundo Así que no hay tiempo Para descansar Y es lo que ha dicho Checo Pérez Para cerrar Prepárense Damas y caballeros Porque el VAR O su versión Modificada Del mismo Podría formar Parte de los planes De la reforma De la Fórmula 1 En 2022 El tiempo corre Para la Fórmula 1 Y para la FIA Para que acuerden E implementen Cambios sobre Cómo gobernará Y arbitrará El deporte En el futuro Luego de la final Del título Enormente controvertida En el Gran Premio Abu Dhabi En diciembre De 2021 El director de carrera Michael Masi Ha recibido Una gran cantidad De críticas Por la forma En que se manejó Las etapas finales De la carrera Luego En el accidente tardío Del piloto de Williams Nicolás Latifi La decisión De permitir Que solo los autos Doblados Entre el líder De carrera Luis Harden Y el segundo Clasificado Max Verstappen Se deshagan solos Además de su implementación De las reglas Del auto de seguridad Han puesto En serias dudas A su futuro Como director de carrera Esas decisiones Crearon un escenario En el que Verstappen Después de haber entrado En boxes Por neumáticos nuevos Pudo cazar a Hampton Que podía haber dominado Completamente la carrera Hasta ese punto crucial Y ganar Su primer título mundial En la última vuelta La FIA prometió Una investigación Completa Sobre el final De la temporada Y sus hallazgos Se publicarán En la víspera De la temporada De Fórmula 1 2022 El 18 de marzo Pero hasta ese punto Las especulaciones Sobre esos hallazgos Y que nuevos métodos Se implementarán Comienzan a filtrarse En el mundo De la Fórmula 1 Un momento Que parece casi seguro Es la introducción De una nueva estructura Que asumirá Todas las responsabilidades Del director de carrera Y las distribuirá Entre varias personas En lugar de que Lo haga solamente Una persona Y según la publicación Alemana Autosport Magazine Esa estructura Podría incluir Un centro De asistentes De vídeo Que ayudarán A asesorar A Race Control Durante una semana De carreras De Fórmula 1 Al igual que lo hace Un panel de oficiales En el fútbol Retroalimentación Y asesorando A los árbitros En medio de la acción Su informe Dice lo siguiente La gestión De la carrera Podría crecer En dos dimensiones Hasta ahora El control de carrera Solo ha funcionado Directamente En la pista Los equipos Por otro lado Tienen los llamados Garajes virtuales En sus fábricas Y los datos De la pista De carrera Fluyen hacia ellos En tiempo real Expertos en los talleres Virtuales Dan soporte A sus equipos Desde fábrica Un sistema similar Ahora también Es concebible En la FIA Mientras que El director de carrera En el sitio Que ocupa De las tareas Es más importante En tiempo real Un equipo En segundo plano Puede verificar Los escenarios E intervenir En caso de emergencia Similar a un árbitro virtual En el fútbol Los mensajes de radio De los equipos También podrían Recibirse ahí No habrá más caos De radio Como en Abu Dhabi Donde los jefes De equipo Interfirieron En las decisiones Del director de carrera También parece haber Un apoyo general En el paddock Para dejar de transmitir Los mensajes Entre los equipos Y la FIA Mientras que El equipo de fondo Propuesto Ayudaría A crear Una zona De amortiguamiento Para evitar Que los equipos Presionen Directamente Al director De carrera Como vimos En muchas ocasiones A lo largo De la temporada Loca De 2021 Enhorabuena Miembro de la Steamfor Para ver Hasta el final De este vídeo No te olvides De suscribirte Y dejar un like Si te ha gustado El vídeo de hoy Si no te ha gustado Pues entonces Déjame un dislike Pero por lo menos Una nota Para yo saber Si te gustan Estos vídeos O no Mira este vídeo Para ver más vídeos Como este Mira esta lista De la producción Para estar enterado O enterada De todo lo que hago Yo aquí Y bueno Pues de mentas Cuídate mucho Y chao